Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Frente a Cámara. Estamos aquí como siempre, como todos los viernes, a partir de las 9 de la noche para hacerte compañía. Ingresamos así directamente a tu casa con personajes de toda nuestra región y hoy tenemos un personaje muy especial. Lo queríamos tener, lo aprovechamos porque va a estar muy poquito tiempo aquí en nuestra ciudad, aquí en el Trébol, y no querían que se nos escape por nada del mundo. Así que estamos grabando en un horario un poco particular, pero de hecho que estamos para compartir un programa más de Frente a Cámara aquí por Canal 1, el canal que llega a toda la región y bienvenidos a una nueva propuesta. Así que te lo presentamos de esta manera. Nuestro invitado de Frente a Cámara de hoy es futbolista profesional, pero mejor persona. Tiene como apodo Tatín, el rayo para algunos íntimos, Tato. Con nosotros, en este viernes de Frente a Cámara, presentamos al invitado Héctor Fertoli. FIS Inmobiliaria, tasaciones, compra y venta. Usted hace su mejor negocio. FIS Inmobiliaria e inversiones. En América 1358, El Trébol. Contactos al 03401-155-33827. Instagram, Libres, El Trébol. Facebook, Libres, Terapias y Talleres. Así lo presentamos. ¿Viste? Una seguidilla de lo que tenemos para presentarte en el día de hoy. Es Héctor Fertoli, que está con nosotros. Gracias, Tatín, por venir. ¿Cómo te digo? ¿Tato, el rayo? No, Tato, Tatín. Tato, Tatín, ¿eh? Acá en el pueblo, sobre todo. El rayo es para el fútbol profesional. Cuando salgo del trébol, soy... Ahí sos el rayo. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. Te queríamos tener. De hecho, que aprovechamos esta pequeña vacación. ¿Poco, poco? Sí, sí, dos semanitas. Dos semanitas. Sirve para desconectar y conectarse un poco con la familia y los amigos, que siempre es fundamental. Es fundamental. ¿Pasaste bien los primeros días? ¿Hiciste algún asadito? Sí, sí, ya comimos. ¿Sí? Poco, pero bueno. ¿Lo haces vos? ¿Tato o no? No, todavía falta el mío, que es este film, si Dios quiere. ¿Y quién estuvo ahí improvisando? Mi concuñado, Javi. Él siempre se pone la 10 con la paleta. Menos mal, yo quería decir el B, güey. Sí, sí. Bueno, pero también. ¿Ah, sí? Es lo suyo, sí. ¿Es habilidoso? Sí. Gracias por estar, ¿eh? Rayo, el rayo para todos aquellos que lo conocen en el fútbol profesional. Héctor Fertoli con nosotros, lo queríamos tener en este frente a cámara. Y en este primer bloque, ¿chusmeaste algo por las redes del programa o no? No, la verdad que no. ¿No? Mejor todavía, porque te vas a encontrar con un montón de sorpresas a lo largo de este Viernes por la Noche. La gente, estamos en pandemia, todo el mundo, prende la tele, prende Canal 1 para ver los personajes y de hecho que vamos a hablar con vos. Te cuento, primer bloque, la vida, ¿sí? Toda tu vida vamos a recorrer desde chiquito. ¿Te acordás desde chiquito o desde tu infancia? Pero te hablo cinco años. Sí, sí, sí. Me acuerdo, estuve acá ese tiempo, me acuerdo del jardín, dulce de leche, y después ya de la prida, mis compañeros, que todo el día con la pelota, era salir al recreo y se armaban los mundiales prácticamente. Pero casi agarraron la tecnología en tu época, ¿o no? O después más tarde. Sí, había, pero yo estaba todo el día con la pelota, era muy raro. Había uno, dos, ponerle de un curso, uno o dos que tenían computadora o algún sega, algo así. ¿Tenés algún recuerdo así de, estamos hablando de, vos me preguntás de cinco años, ya no me acuerdo absolutamente nada de mi vida. Pero algún flash tenés así de algún momento? Me acuerdo del jardín, dulce de leche, allá. Sí. Pero muy poco, no me acuerdo de los compañeros. No en el centro, ya estabas allí cerca del hospital. Sí, allá. Ahí empezaste vos, ¿sí? Más recuerdo tengo de la escuela La Prida, que estuve dos años, y ahí sí. Me acuerdo de mis compañeros, el Augusto, Agustín Cariñano, Augusto Moresco, que estábamos todo el día juntos con la pelota y fue la verdad muy lindo. Esas amistades que por ahí te seguís mensajeando. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y de tu familia? ¿Tenés muchos hermanos? Sí, cuatro. Dos acá en el Trébol, que viven, el Bebu y Camila, y Elisa y Leonardo, que están en Rosario. ¿Cómo era el ritual familiar ahí en tu casa? ¿Cómo era el asado? Hablamos del asado en la apertura, ¿no? Se comía el asadito, las pastas el domingo. Y de chico no fue tan lindo la infancia, sobre todo porque mis viejos se separaron. Somos hermanastros, en realidad, porque son de distintos padres, dos, los más grandes, y yo y el Bebu somos de otro padre. Y nada, yo a los siete años me decido irme a vivir con mi viejo, que se separan, y mi viejo se va a Las Rosas. Así que tuve una infancia medio a las vueltas, estuve dos años en Las Rosas, después me fui a vivir a los Quirquinchos, y no tengo recuerdos de la juntada familiar, en familia, de una mesa. Sinceramente eso no ocurrió hasta ya ser más grande. Pero entiendo que ahora son muy unidos los cuatro, ¿eh? Sí, sí, muy unidos. Más allá de esta situación que me decías. Tuvimos muchos años separados, que creo que eso nos chocó a todos, sobre todo éramos muy chicos, yo era el más chico, y los más grandes estaban en una época de adolescencia, que por ahí no le daban tanta importancia a esa separación. Pero a vos sí te afectó en esa época. Y en esa época un poco sí, un poco no. Yo lo que más me afectó fue separarme del Bebu, que éramos dos años de diferencia, y estábamos todo el tiempo también juntos. A mí eso fue lo que más me pegó, pero después, a los 15 años por ahí, nos volvimos a juntar en los Quirquinchos, y después de ahí no nos volvimos a separar prácticamente, nos volvimos a vivir acá, al Trébol, juntos, y yo volví a los 17 años al Trébol. O sea, es una larga historia. Sí, pero contame esos años en los Quirquinchos. ¿Dónde quedan los Quirquinchos? Es una población como... Muy chica, 3.000 habitantes. Más chiquita que la Trébol. 3.000 habitantes, sí. Sí. Queda Firmat, ¿conocés? Queda ahí a dos pueblitos de Firmat. ¿Tu viejo fue aquí? Sí, tenía un primo, y mi viejo era jubilado, entonces tenía esa ventaja, él se mudaba, se iba para cualquier lado. Claro. No tenía problemas. Y fuimos unas vacaciones de invierno, no me acuerdo el año, a pasar allá de unos primos de él, y a mí me encantó esa vacación de invierno, la pasé muy bien, y me hice muchos amiguitos ahí rápido, y cuando estábamos volviendo, yo estaba medio triste, y mi viejo me dice, ¿te gustan los Quirquinchos? Sí, le digo. ¿Los quedamos de vivir acá? Tal cual. Tal cual, así, literal. Como llegamos, pidió un camión de mudanzas, agarró lo poco que tenía, y nos fuimos a vivir allá. Mirá que bueno. Mirá allá. Enseguida alquiló una... Tu viejo y vos, hasta ese momento. Sí. Después se sumó a Bebo. Sí. Vino a Bebo. A todo esto siempre había contacto, yo con mi hermano, mi vieja siempre también, desesperada por verme. Sí, sí. Era una situación media... Media complicada. ...complicada, sí. Pero bueno, uno es chico y por ahí no se da cuenta de todo lo que pasa en el detrás, del sufrimiento de mi vieja, de mis hermanos. Yo lo que más sufría era el no estar con mi hermano, con el Bebo. Para colmo, en esa época no había comunicación. No, no era igual. Es como ahora que te haces un videíto todos los días. Me acuerdo que una vez estaba en la escuela, en los Quirquinchos, y me llaman la dirección que me estaban buscando, y era mi hermano y mi vieja. A ese punto de... que mi viejo por ahí me escondía o no quería que la familia esté junta, entonces a ese punto mi vieja tenía que hacer esas cosas para ir, para poder verme a veces. Así que bueno, en ese punto ahí empezamos a tener más contacto con mi hermano y mi hermano me dijo quiero vivir con vos y yo también, obviamente, le digo venite acá, qué sé yo, y ahí nos volvimos a recontrar. ¿Fue pasando el tiempo? Sí. ¿Estudiabas en los Quirquinchos? ¿Te hiciste amigos? Vino Bebo a vivir con vos. ¿Cómo era el juego diario de ahí? ¿La pasaban lindo? ¿Te entretenías? ¿Con qué se divertían? Un pueblo muy chico, todo el tiempo en bicicleta, con amigos, en la calle, mucha calle. Sí. Distinto a lo que es ahora mis sobrinos, todos, viste, están todo el día en la compu o metidos y por ahí lo más difícil es sacarlos afuera. ¿Y siempre con la pelotita? Sí, siempre. ¿Siempre con la pelotita? Todo el tiempo. ¿Y había un único club ahí o no? Dos. Duracán, que era nuestro club y Federación. ¿Y ahí ingresaste? Sí, sí. ¿El primer día te fuiste a la práctica? ¿El primer día derecho a las prácticas? Sí. No, muy lindo, recuerdo, estuve cinco años en Huracán, digamos, en los Quirquinchos, salimos campeones con las inferiores y estuve hasta los 15 años más o menos. Después ya me fui a Rosario. Contame el correlato. ¿Llegó Bebu? ¿Cómo siguió la vida después? Y nada, arrancamos el colegio ahí. Bueno, él arrancó porque yo ya estaba y nada, era escuela, a fútbol y jugar, me acuerdo de eso nada más y después me voy para Rosario a los 15 años, a Grifa, que termino entrando. A todo esto, en esa época de los 12 ponerle a los 15, era una época donde había pruebas en los clubes, Boca, River, muchísimos clubes que iban a hacer pruebas y mi viejo me llevaba a todas y en todas quedaban, quedaba, digo, y los de Boca una vez había quedado como dos veces, me dijeron no te queremos ver más que te queremos llevar allá y bueno, pero mi viejo siempre no me dejaba ir porque era chico, qué sé yo y cuando me di cuenta ya se me estaba yendo el tren, digamos, tenía 15 años y fue como que tomé una decisión de irme solo a Rosario a probar suerte ahí, sí. Héctor, vos me hablabas, cuatro hermanos, son mayores, sí, dame el cronograma, el más grande, Camila, la más grande, Leonardo, Elisa y el Bebu. Y el Bebu, el más pequeño, vos estás ahí en el medio, ¿eh? Sí, yo soy el más chico, el Bebu es dos años más grande. Pero buena relación, ahora lograron eso que vos querías de pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. que querías lograr esa unión. Sí, ellos empezaron a ir a visitarme a los Quirquinchos y yo me empecé a reencontrar de nuevo y había algo también que mi viejo siempre me hablaba mal o no le daba tanta importancia a la familia y yo fue como que lo hice a un lado inconscientemente y ellos empezaron a acercarse de nuevo. Aparte hay algo también que vuelvo para atrás a cuando tenía siete años que yo mis viejos no los tenía porque mi vieja laburaba todo el día y mi viejo ya se había separado se había ido a Las Rosas a vivir. Entonces nosotros a mí y al Bebu nos cuidaban nuestros hermanos mayores, digamos y que estaban en una época de 15 años, 16, 17 años y nosotros éramos chiquititos y estábamos molestando todo el tiempo. Y traviesos. Claro, entonces ellos no nos querían ni ver, nos sacaban a la pieza, nos encerraban ahí y dejen de joder. Sí. Entonces eso me llevó a mí a irme a vivir con mi viejo, como alejarme de mis hermanos y vuelvo a donde estaba a los 15 años que ellos me empezaron a venir a buscar, a visitarme. ¿Te quedó ese reproche con tu papá así o son momentos que los olvidaste y bueno, ya está, fue así la vida y gracias a Dios que todo se fue acomodando con el tiempo? No, reproche no, pero yo creo que todo se acomodó como se tenía que acomodar. El tiempo a mí me hizo abrir los ojos, me hizo ver las cosas como eran, porque uno cuando es chico por ahí ve lo que ve el padre y no ve por uno mismo. y yo agradezco mucho a mi vieja que siempre estuvo ahí atrás, hinchándole también a mis hermanos que vengan a verme, que estén conmigo. Fue la que quería unir a todo, así, formar. la unión de la familia, todo. Y mi viejo en ese punto era lo contrario, ¿me entendés? Éramos yo y a él y nadie más. Claro, claro. Así que bueno, pero no, reproche no, yo con mi viejo fui muy feliz, él me daba todo a mí, siempre hasta lo que no podía y siempre hizo todo para que yo esté bien y que esté contento, así que reproche no. Héctor Fartoli está con nosotros en este frente a cámaras de viernes, ¿la estás pasando bien? Sí, muy bien. Yo te digo Tato, ¿cómo veo? Me quedo de bebu, te digo Tato, gracias por estar, te dije, ¿viste una charla de café? Distendido, no hay nadie del otro lado, aunque lo ve mucha gente este programa. No te digo, como un estudio que estuviste vos en Capital, ¿dónde fuiste? No, yo lo esquivo. ¿Vos lo esquivás? Una nota no, no quiero, el pollo viñolo, por ejemplo. No, si lo puedo esquivar me esquivo, ¿te maneja alguien esa cuestión así? El club tiene jefe de prensa, sí. Y te dice, sí o sí, esto no puede decir que no. Yo voy siempre al límite, si me dicen, no, dale, te toca en serio, bueno, vamos, pero si no, busca otro. Bueno, entonces hicimos un logro, para tenerte aquí. Sí, lo dije al nuevo, todo tuyo. Llegan, llegan algunos mensajes, Héctor, que quiero que prestes mucha atención, mira. hola hermano, bueno, felicitarte y saludarte por el programa, espero que la estés pasando bien, bueno, no hay nada que yo pueda decirte que vos no sepas, te amamos, estamos orgullosos de vos hermano, y bueno, tome la decisión que tomes, y vayas donde vayas, vamos a estar siempre apoyándote, bueno hermano, le dejo dos anécdotas ahí al piso, la primera es, cuando estábamos saltando en la cama de nuestros viejos, y bueno, nos dijeron que la cortemos, yo agarré, me empecé a poner la zapatilla, y vos seguías saltando, seguías saltando, y yo te dije que la cortaras, y bueno, vos dijiste que tenías todo calculado, y bueno, se ve que no, porque te terminaste rompiendo el coco, y bueno, y papi, lo peor que, me terminó culpando a mí, y pegando a mí, culpa tuya, siempre me acuerdo de eso, y bueno, y la otra hermano, es tu primer gol en primera, que bueno, estábamos con los nonos y mamá, los cuatro mirándote, y bueno, cuando entró la pelota, nos abrazamos los cuatro, y terminamos llorando, desconsoladamente, pero bueno, de alegría, y es un lindo recuerdo, que tengo, quien iba a decir después, todos los otros goles, que ibas a hacer, así que bueno hermano, espero que sigan los éxitos, y bueno, siempre para adelante, con fe, como decimos siempre, te mando un abrazo, y bueno, nos vemos, en un ratito seguramente, saludos ahí en el piso, chau chau, el bebu, que hablábamos nosotros, en la apertura, que personaje, sacó las rastas, se sacó las rastas, ahora se quiere detenir, ¿quién lo aconsejó, que basta? no, él, es decisión de él, no tu vieja, no tu vieja, no tu abuela, basta, ya está, ya está, ya está, bueno, bueno, acá estamos con Pedri, te vamos a mandar un videito, y bueno, nada, yo quiero contar una historia, de cuando vos eras pequeño, que podés como, reforzarla, y enriquecerla, y a ellos no existieron, en la entrevista, no, vos no existís, bueno, nosotros estábamos todos, en la casa del trébol, donde vivíamos, Bebu y vos habían ido, un cumple, y llegó Bebu primero, y había una, porque había una tormenta impresionante, mucha lluvia, un desastre, y nada, estábamos preocupados, vos eras muy chiquito, vos eras tenido, no sé, seis años, siete años, iban los dos en la bici, para todos lados, y bueno, de repente estábamos todos ahí, preocupados, viendo qué pasaba, no había teléfono, nada, y por ahí sentimos, que empiezan a golpear la puerta, y eras vos gritando, auxilio, auxilio, ayuda, 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 y bueno, nada, nos empezamos todos a reír, menos mamá, obvio, y entraste vos, y te desplomaste en el piso, y estabas muy, muy, muy desesperado, y muy conmocionado por la tormenta, pues todo embarrado, te habías caído a la cuneta, habías llegado corriendo, no, mamá, ¿qué es la cuneta? La cuneta es, lo que hay en el pueblo, que tiene agua, tú no sé cómo es que, bueno, y tu bici había quedado tirada, habías perdido la pelota, porque en una mano traías la pelota, y en la otra una bolsita con caramelo, lo único que vivió, fue la bolsa con caramelo, que no la soltaste en ningún momento, y bueno, obviamente, mamá fue a buscar la pelota, bueno, ella me daría una gana, que yo estaría ahí, y que suelte los caramelo, y yo los agarré, y me fuera a la montaña, bueno, nada, lo gracioso fue que nosotros, hermanas mayores, viste, nos cagábamos de risa de vos, y nada, y mamá estaba súper afligida, y bueno, se recuperó tu pelota, que era lo que te importaba, pero nunca soltó los caramelitos, y después algo que siempre, entre todos lo traemos, y nos reímos de eso, aparte que él se acuerda, de ese gritar, auxilio, auxilio, ayuda, ayuda, me acuerdo, y me da risa, bueno, nada, contar un poco de eso, y decirte que hoy tenemos muchísimas más, obviamente, las tardes, ya viviendo vos acá en Rosario, tomándote esos dos bondis, para ir a entrenar, a Grifa, y cuando nos íbamos a la terraza, a escuchar música, y yo te enseñaba, todas esas bandas nuevas, que al día de hoy te acompañan, y bueno, nada, todo un camino recorrido, desde pequeños, una vida, acompañándote, y compartiendo, así que bueno, te amo, estamos muy orgullosos de vos, sos un pilar fundamental, en nuestra vida, y nada, siempre juntos, pase lo que pase, siempre, para siempre, así que bueno, besos, y abrazos, y éxitos, te amo, te extraño, y, te muero, y, qué personaje, el pequeño, qué personalidad que tiene, y vos también, cuando eras chiquitito, cuando me contabas eso, de las bicicletas así, me acordaba, porque vi la previa, que te contaba tu hermana, y me reía, el viento en contra, encima todo, tierra, tierra, toda la cara llena, impresionante esa anécdota, cuando, acordamos siempre, cuando escuchás estas cosas, que te vienen, los recuerdos, los momentos de eso, me acuerdo como si fuera ahora, la verdad que era, es lindo recordar, y viste que después dice, gracias que estamos todos juntos, también, viste que es una línea de vida, ¿no? Sí, para nosotros, una línea de vida, sin duda, Héctor Fáctor y con nosotros, pero hay muchos más, imagínate, son cuantos hermanos, ahí va otro, hola hermano, hola tío, acá estamos, acompañándote, contentos, de poder tenerte, unos días acá con nosotros, vamos a comernos, unos ricos asaditos, de esos que haces vos, y bueno, contentos, de que estés acá, unos días disfrutando, te vamos a disfrutar mucho, vamos a estar un poco juntos, como nos gusta, saludarte, decirte que estamos, orgullosos de vos, que te, como sabés, te bancamos, y te acompañamos siempre, y bueno, nada, eso, que estamos orgullosos de vos, y que, de lo que sos, de lo que sos vos, como, como persona, te amamos hermano, chau tío, te amamos, un beso grande, un beso grande, chau, Camila y Valentina, Valentina lo conozco, juega de fútbol con mi hijo, lo conozco, es, un cinco ahí que, que va, que se mueve, por el mar, va bien, sí, sí, es discreto, ordenado, mensajes, y bueno, todo esperaba en ese sadito que hablaba, que hablaba, por esa temperatura, lo vamos a comer, si Dios quiere, este fin de ya lo comemos, bueno, estás pasando bien, muy bien, está todo, queremos justamente recorrer toda su vida, primer bloque, hablamos de la vida, pasaban algunos, parte de tus hermanos, porque hay más mensajes que llegan, con algunos invitados también, en este caso, sí, observá. Queríamos aprovechar, en esta oportunidad, que te iban a hacer, bueno, un homenaje, allá en el trébol, para decirte que estamos muy orgullosos de vos, que te queremos mucho, que estamos muy felices, por todo lo que lograste, por todo lo que luchaste, para llegar a donde estás, y para decirte que estamos orgullosos, que aparte de un buen jugador, lo fundamental de esto, es que te convertiste en un gran hombre, en una gran persona, y que siempre vamos a estar a tu lado, tome las decisiones que tome, te mando un abrazo grande, te quiero mucho, y bueno, y espero que nos veamos pronto. Bueno, mi amor, yo lo mismo, te amamos, estamos siempre con vos, para lo que necesitas, sabés que te hemos acompañado siempre, y te seguiremos acompañando. Acá estamos en Rosario, ya el domingo nos vemos, que vamos a estar juntos, con tu hermano, y con Joaquín, y Joaquín también te saluda, te amamos hijito, bendiciones. Tío, yo te quiero un montón, un montón, para que vos ganás siempre, vos ganás, pero a veces te pueden ganar, bueno, te mando muchos besos, chau, abrazo, te amamos, te queremos, chau, hasta pronto. Los pequeños son todos, van a ser artistas, no van a ser futbolistas, son unos personajes, son tremendos. Y a veces podés perder, también te digo. Sí, me aclaró, está bien, ya sabes. Y vos ya la sabés a esas, ¿no? Una final, como la de Autoridad, si puede ganar o se puede perder. Se gana y se pierde, lo, hay que saber convivir, y siempre levantarse y estar dispuesto a dar pelea y a intentarlo de nuevo. Héctor Fertoli con nosotros, el primer bloque que llega a su fin, tanto gracias por acompañarnos una vez más, porque de hecho que te robamos parte de las vacaciones, que es muy importante las vacaciones, ¿sí? Yo cuando estoy de vacaciones no contesto el teléfono. Mentir, mentir. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos y cuando volvemos, te voy a recomendar algo para que visites aquí en la Ciudad del Trébola antes de irte. ¿Te parece? Vale. Pausa. Presta atención, 0341-413203 para que hagas tu reserva de turnos manqui estilista. Nachi Po, somos un clásico en roticería. Viandas semanales, comidas exclusivas, el más rico pollo asado. Hacé tu pedido al 0341-410041. Nos unimos, estamos todos, juntos, somos uno. en la Ciudad del Trés 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 del Trés對 de la Comuniciel.